Shalom. Hemos estado repasando lo que es la lectura semanal Rastafari número 49 titulada Cuando salieres. Ahora, por alguna razón u otra, nos enfocamos principalmente en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio y de hecho tan solo en los primeros dos, tres versos y encontramos aquí algo que nos llamó la atención bastante y tenemos otra presentación que nunca trajimos al frente pero sospechamos que tiene bastante que ver una con la otra. Libro de Deuteronomio capítulo 25 verso, bueno del primer verso al verso 3. Cuando hubiera pleito entre algunos y vinieran a juicio y los juzgaran y absolvieran al justo y condenaran al inicuo. Será que si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y hará le azotar delante de sí según su delito por cuenta. Hará le dar 40 azotes no más. No sea que si lo hiriera con muchos azotes a más de estos, se embelizca tu hermano delante de tus ojos. Y otra forma que podemos decir embelizca sería, por ejemplo, infame delante de los ojos de tus hermanos, repugnante, asqueroso, atroz. Horrible. O sea que hay un límite al castigo que el hombre puede recibir. Porque más allá de estos 40 azotes, como que el hombre se transforma o se convierte en algo asqueroso, repugnante. Y esto nos hace traer al frente la conexión con algo que podemos llamar la desfiguración de Jesús el Cristo. Y por qué es tan difícil recibirlo en su verdadera humanidad. Y es necesario, porque si no podemos recibir las cosas terrenales, ¿cómo esperamos poder empezar a platicar aquellas cosas celestiales? Entonces, Jesús Cristo fue manifestado en una cierta humanidad, tomó en él una carne. Y es uno quien hoy en día nos refiriéramos a él como uno étnicamente negro. Pero para hacer una más justa corrección y una más justa manera de describir la humanidad de Jesús el Cristo, diríamos nosotros, así como lo dice Jehová Yahweh, en el libro del Profetamos, capítulo 9, verso 7. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, dice Yahweh, dice ya, como hijos de Etiópias. Así es de que, basándonos a esto, nosotros diríamos que Jesús Cristo es una persona étnicamente como hijo de Etiópia. Pero, en espíritu y en verdad, no es más que un hebreo de Israel. Sin embargo, es muy difícil para que la gente lo reciba. Porque será, seas, hay que decir, por falta de una mejor manera de describir a la persona, seas negro, seas blanca, es obvio que hay una gran dificultad recibir esto. Algunos lo empiezan a entender, pero muchos se atienen a la mentira. ¿Por qué será? Pues, el libro de Deuteronomio, capítulo 25, en donde habla de los azotes, 40. El máximo número de azotes. No más. No más. Muchos azotes, con muchos azotes, a más de estos. A más de estos. Se embelizca tu hermano delante de tus ojos. Se convierte en algo atroz. Horrible. Ahora, para hacer la conexión con lo que vamos a llamar la desfiguración de Jesús el Cristo y la verdad acerca de su humanidad. Así es de que nos dirigimos al libro del profeta Isaias, capítulo 52, y empezamos con el verso número 13. He aquí que mi siervo será prosperado, prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En Perón rociará muchas gentes. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. De nuevo, es el llamado Rastafari quien trae al frente. Saliendo de esa oscuridad, entrando a la luz, presentamos a todo quien sea dispuesto a recibir y compartir en la luz, estando ambos en la luz. De nuevo, es el llamado Rastafari quien trae al frente la mitad de la historia. Que no nos es dicha. Porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora, las sagradas escrituras que utilizamos en inglés, Old Schofield Study Bible, nos proporciona una nota muy interesante acerca de este verso número 14, capítulo 52, libro del profeta Isaias, el cual dice, Como se pasaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver, la nota tiene esto que decir. Tanto fue su desfiguración en forma como a la de los hombres, en su aspecto, que su apariencia no era como la de un hijo del hombre, como si no fuera hijo de Adán, es decir, que su apariencia no era como la de uno de la humanidad. Quizás, es decir, que no era humano, o todavía peor, que tal vez su apariencia era de uno que es más bajo que un humano, tal vez inferior al humano, tanta fue la desfiguración. Nosotros sospechamos que, expuesto Jesús Cristo a la misericordia que los romanos deseaban demostrar ante a Él, sospechamos que los azotes que recibió superaron esa marca, donde distingue un castigo humano y en donde el azote número 41 en adelante se convierte en algo trágico, algo bestial, algo, un tratamiento inhumano, cruel. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que causa esta desfiguración? Estos son los efectos, los resultados de la tribulación. Algunos lo llaman la pasión del Cristo. Nosotros lo vemos como el sufrimiento. Referencias a esto que causó esa desfiguración, la encontramos en cualquier escritura, del principio al final de la Santa Biblia, que tenga que ver en relación y que sea referente a esos momentos desde que Judas salió de la cena a traicionarlo hasta el momento que Jesús el Cristo entregó su espíritu al Padre. Nosotros sabemos que la desfiguración fue causada por todo lo sucedido dentro de este periodo de tiempo que reconocemos como la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la tribulación. Y no nomás es cuando carga la cruz. Empieza desde el momento de la traición, cuando Él mismo selló su condena. Al enviar a Judas a traicionarlo, Él cumplió su responsabilidad en entregarse, entregar su vida en amor por aquellos quienes Él ama. No había manera de regresar. Todo era sellado desde ese momento. Aunque había alivio en su espíritu porque se había ido Él quien iba a traicionarlo. Sin embargo, aquí empieza esta tribulación, la pasión, el sufrimiento, lo que es lo que causó la desfiguración de Cristo Jesús. Ahora veamos la palabra en su manifestación, en el espíritu viviente entre nosotros, en nuestra historia reciente. Vemos que la desfiguración de Jesús Cristo, que fue un resultado de su sufrimiento, ahora vemos que por extensión, este sufrimiento ha alcanzado a quienes correctamente le pertenecía, a la casa de Israel desparcida, en especial en las Américas, quienes por los últimos 400 años, han asegurado que la profecía sea cumplida. Y estos 400 años podemos nosotros, podemos hacer la semejanza con esa desfiguración, la crucifixión del hombre negro, en donde el sufrimiento, la reputación, la imagen por completo del hombre negro ha sido degradada, ha sido desfigurada, al punto que hemos llegado por un tiempo, y algunos continuamos en esta mentalidad, algunos nunca la tuvimos, y otros empiezan a salir de ella. Hemos llegado al punto en donde, hemos considerado, como una sociedad colectiva, al negro ser inferior al hombre. encontramos la semejanza como fue desfigurado en forma, como a la de los hijos de los hombres, en su aspecto que su apariencia de Jesús Cristo no era como la de un hijo de la humanidad. y vemos la misma semejanza en este pueblo que en los tiempos modernos se les refiere como negros, como esto, como el otro, africanos, nombrados de tantas distintas formas y maneras, excepto por su nombre original que los llevó a tal experiencia. Gente de la casa de Israel esparcidos a través del globo. Ahora, es cierto que esta desfiguración a través de la esclavitud, del maltrato y estos grandes crímenes contra la humanidad, es cierto que ahora no se manifiestan en lo que es lo físico. Sin embargo, nos encontramos en un en una circunstancia todavía más peligrosa. Ahora, la desfiguración del hombre negro que inició con con el rechazo de Jesús Cristo quien tomó en él la apariencia de uno como si fuera hijo de Etíope o para que entiendamos todos uno quien es étnicamente como ser negro. Ahora, esta desfiguración ha sido transferida a las mentes de los individuos que habitamos esta tierra por lo cual rechazamos la posibilidad de que un negro pueda ser si acaso igual que un hombre pero definitivamente no puede ser un Dios. Ahora, hablamos de esto en el contexto de que se ha manifestado a nosotros Dios sobre la tierra en su personaje como el rey de reyes de Etiopía. No es para exaltar a una gente arriba de otra. en Jesús Cristo la puerta se ha abierto para todos quienes lo podamos recibir ser adoptados como hijos pero para poder hacerlo es necesario haber sido predestinado. Ese es otro estudio otra plática de hecho pertenece a la lectura semanal Rastafari número 50 que continúa en el Shabbat que sigue pero pues para mantener la plática en el tema regresamos al peligro de que la desfiguración del hombre negro sea transferido a las mentes y nuestros corazones en donde muchos hemos rechazado a su majestad imperial el Amarajal Selassi simplemente basándonos al color de la piel. Y pues para finalizar vamos a leer un poco de lo que tiene que decir el profeta Eseas en el capítulo 53 esta es la experiencia esa experiencia de la cual no muchos hablamos ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién es manifestado el brazo de Jehová de Yahweh? ¿Y subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura? Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos no hay nada que deseáramos de este hombre no hay hermosura en él que nosotros pudiéramos ver tanta fue su desfiguración en forma distinto a la de los hijos de los hombres pero este siendo hijo del Dios viviente tomó en él nuestro pecado así librarnos y darnos la oportunidad de regresar a través de él a quien hemos recibido por él hablamos de Germán Edamajal Selassie su majestad imperial la primera fuerza de la trinidad continuando dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos vemos la semejanza en en la vida ejemplar del hijo del Dios viviente como como que volteamos nuestro rostro cuando él recibía un castigo injusto y vemos el mismo espíritu manifestándose entre todos los que no creen cuando sacrificamos a Etiopía como un cordero a la matanza como que volteamos el rostro sabiendo que es una injusticia sin embargo decidimos no intervenir al cabo no son más que Etiopes el continente de África ha sido colonizado pues este último imperio que hace falta de colonizar pues que hay de que los italianos lo poseen sin embargo se toparon con el juicio del más alto continuando dice ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado otra vez la conexión con el ser azotado por herido de Dios y habitado más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre él nuestra porción y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarrillamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Yahweh Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado a la matanza al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores inmundeció y no abrió su boca de la cárcel y del juicio fue quitado y su generación quien la contará porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido